Hasta 25 veces al día zarpa el ferry desde aquí hacia Dover, en Reino Unido. Es la esperanza de cientos de inmigrantes provenientes de África. Junto al puerto de la pequeña ciudad francesa de Calais, los jóvenes esperan junto a la autopista su momento de atravesar el canal. Alrededor de 1.500 lo intentan cada día a bordo del ferry o de un camión. Nosotros, los conductores, tenemos al final el problema, sobre todo por las aduanas. Tenemos que pagar fuertes multas si encuentran a uno de ellos. La carga del camión puede verse dañada y la policía francesa no hace nada por detener a los inmigrantes. Cuanto más cerca del puerto, mayor es el número de inmigrantes. Muchos conductores observan métodos peligrosos. Cuando hay atasco, abren las puertas de los camiones en pleno día. La desesperación de estas personas es mucho mayor que el miedo a resultar heridas. Lo he intentado varias veces, pero sin éxito. Quizá es la voluntad de Allah. La última vez me descubrió un perro de la policía. Este inmigrante de Yemen prefiere ocultar su identidad. Al igual que otros 700, espera cerca de la estación a recibir una ración de comida caliente que distribuyen organizaciones de beneficencia. Una comida al día. No hay para más en Calais. Para la voluntaria Claire Millot, es lo mínimo que se puede hacer por estas personas que arriesgaron su vida atravesando el mar Mediterráneo. El Estado o la ciudad tienen que proporcionar edificios, lugares donde esta gente pueda quedarse, ducharse. Ahora la situación es terrible. Oficialmente las asociaciones solo pueden asegurar 40 duchas al día. 40 duchas por día. Y esta noche solo vino a cenar la mitad de los que hay. Así no puede ser. La pequeña ciudad costera está en estado de excepción. El gobierno de París cerró hace más de 10 años el único puesto de atención médica de la Cruz Roja que había. Actualmente las autoridades locales quieren mejorar la imagen de la ciudad. El ayuntamiento amenazó incluso con cerrar el puerto si no se soluciona el problema. Calais no es ciudad de migrantes, no es zona de guerra. Llevamos 15 años combatiendo este problema nosotros solos. Toda Europa nos critica y nos compara con Lampedusa, pero nadie quiere tomar decisiones a nivel europeo. Es siempre más fácil decir, haz esto o haz lo otro. Perfecto, pero cumplid también con vuestro deber. Reino Unido propone reforzar las vallas de alambre de espino para mejorar la seguridad del puerto. A eso se añaden 15 millones de euros en ayudas. El jefe del puerto de Calais exige la intervención del ejército francés. La llegada es ahora más masiva que nunca y el vecino europeo del norte, el mismo que rechaza la libertad de movimiento en la Unión Europea, debería ahora involucrarse. Este es su problema. Ellos son los culpables de que todos suframos esta situación. Reino Unido quiere que controlemos aquí este flujo con lo que cuesta. Hay un mínimo de 200 personas trabajando día y noche por la seguridad del puerto y esos controles nos cuestan 15 millones de euros al año. Reino Unido paga ya sus propios controles. Con aparatos de alta tecnología se localiza a los inmigrantes. Medidores de CO2 analizan el aire en el remolque y micrófonos especiales detectan los latidos del corazón de los pasajeros ilegales. Esto ha hecho que el número de inmigrantes que atraviesan la frontera se haya reducido, pero aumenta la frustración de aquellos que una y otra vez fracasan. También aquí, en este campamento en la zona industrial de Calais. Ya se acordó su levantamiento. La ciudad teme que la instalación de alojamiento atraiga a más inmigrantes. Ahora, unas 300 personas comparten aseos y duchas. Hay quejas de los vecinos. Miren esa gente cocinando. Las verduras las tomaron de aquí. De la basura. Es nuestro día a día. Abdul tiene 28 años y huyó de Sudán. Quiere que se le conceda el asilo, le da igual dónde. Muchos aquí tienen familiares en Inglaterra, como su amigo Abdul Hamid. Hasta en 50 ocasiones intentó cruzar. La policía lo tuvo que dejar en libertad. En Francia no ha pedido asilo por temor a ser deportado. Él nunca se había imaginado esto. Creía que Europa o Francia eran el paraíso. Que lo iban a proteger. Cada día se sienta aquí un par de horas y medita si fue un error salir de su país. Pero al día siguiente volverá a intentarlo. No pierde la esperanza de poder cruzar algún día el Canal de la Mancha y llegar a Gran Bretaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!